Música Para la lucha inicial, el club de la lucha 2, lucha en cuarenta juniors, presentando desde conguna, Astro, de plaza, junio! Música También en conguna, record negro, junio! Música En el dedo de los focos, Obed Jr! Y en continuo, la coordinación valiente, valiente, Jr! Vamos! Reclima a todas las luchas de Sochi Vámonos! El reino es suyo, señor, vamos! Los cinco estudian a tu madre! Cuando gusten! Vengan a tu madre! Música ¡Gracias! 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 Vamos señores, el contesto para todos, uno, el contesto para los cuatro, dos. Dos, uno, 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 dos.